Hola amigos de Locos por el CarAudio Les voy a presentar un Volkswagen Jetta Modelo 2007 Vamos a ver con que equipo de sonido Cuenta Aquí en la unidad principal Que es una Alpine En las puertas trae Sus bocinas en los lugares originales Y unas balas Incrustadas también en las puertas Aquí se ven las balas que les pusieron en las puertas Son de la marca Precision Power Al igual que estas que tiene en las sombrereras Ese detalle en cobre Color cobre que tienen esas bocinas Se ve muy atractivo También sus rejillas tienen un diseño muy atractivo Y aquí vemos el amplificador Con el que están alimentando Un par de subwoofers de la marca mexicana Carbon Audio En este caso es un amplificador Son Magus De 3500 watts Aquí se alcanza a ver el modelo Muchas veces se quedan con la duda del amplificador Que se utiliza para alimentar los bajos Aquí se ve el Son Magus Que está respaldado por Un epicentro El original de la marca Audio Control Se ve que alimentaron Se ve que alimentaron el amplificador con cable calibre 0 También este diseño está muy muy atractivo de Son Magus También con un acabado tipo cobre Está muy muy atractivo Ahora pasamos a la cajuela Aquí está la caja acústica Que aloja un par de subwoofers Carbon Audio De 1500 watts RMS Y de este lado Incrustaron el amplificador Son Magus de 4 canales Para alimentar los medios Son Magus de 4 canales Son Magus de 4 canales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.